Voy volando por la vida Queriendo verlo todo y algo más Ya lo sé Que cuesta cambiar rumbo para andar por el mundo y amar Pero soy aria difícil de enjaular En mi naturaleza está volada ¿Dónde acaba este camino que me lleva a la locura? ¿O quién sabe? A veces nos tortura golpeándonos la vida Así siempre será Y mañana será lo que será Será lo que será Voy volando por la vida Voy queriendo verlo todo Voy caminando de caminos que escribe su destino Así soy Volando por la vida Voy queriendo verlo todo Voy amante de mis sueños Amigo de la vida Amigo de la vida Así soy Amigo de la vida Ya lo sé No es fácil entenderme Elijo mi destino Y cómo amar Pero soy aria difícil de enjaular En mi naturaleza En mi naturaleza Está volada Volando por la vida Volando por la vida Voy queriendo tener todo Voy caminando de caminos Escribe su destino, así soy, volando por la vida Hoy, queriendo verlo todo, hoy, amante de mis sueños Amigo de la vida, así Soy Viva